Bueno, el expresidente del gobierno español a propósito de las internacionales, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó este martes que Estados Unidos podrá ser la primera potencia del mundo, pero que eso no significa que el presidente de esa nación, Donald Trump, cambiará el sentido de la historia mundial en materia de migraciones humanas. Durante una conferencia en el país denominada La Experiencia Española en Políticas Migratorias e Inclusión Social, Rodríguez Zapatero dijo que en vez de construir muros entre naciones, hay que derribar el muro de la intolerancia, el racismo y la inmoralidad. El peor muro es el moral, el moral. Y el muro moral que parece lanzarse al océano de la historia, que camina inevitablemente en favor de los derechos humanos, es el muro de la intolerancia, el muro de la excursión del otro, el muro de la superioridad, el muro de la discriminación por razón de origen, por razón de la piel, por razón de la historia. Ese muro moral es el muro que hay que combatir. El expresidente del gobierno español también abogó por el reforzamiento a la lucha contra la inmigración clandestina porque representa un foco de corrupción.